Hoy no le falta mucho, como se dijera, falta urbanización y pues vamos a ver en qué nos pueden apoyar porque pues es un proyecto para que se enviejasca el nuestro traccionamiento aquí. Y sobre las problemáticas que hay aquí en el traccionamiento, como es el caso de estas aguas pasadas del año pasado, que se formaba de cuenta un canal grandísimo que no podía ni pasar la gente, ¿qué has visto tú con las autoridades que desarrollan estas viviendas? Pues estamos en pláticas con la Secretaría de Obras Públicas y con los grupos Plancaza que nos van a dar el apoyo para arreglar el canal de la entrada del traccionamiento y nos van a apoyar con unos puntos petitorios que se les pillaron también hacia ellos y Obras Públicas donde se están apoyando por medio de ellos para embellecer más nuestro traccionamiento. ¿Cómo ves el desarrollo para la carretera de Victoria Amante? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Tiendas de autoservicio? ¿Qué es lo que hace falta para acá? Pues lo que hace falta, pues sí, nos hace falta alguna tienda de autoservicio, por decir algún OXO mínimo, porque sí nos falta mucho la zona comercial para acá. ¿Qué le dices al área de desarrollo económico del gobierno del estado del municipio de Victoria? Pues le queremos pedir que nos apoyen en tiempo futuro, a corto plazo, que nos manden cadenas comerciales para este rumbo, para acá, para el sur. ¿Tu mensaje a los habitantes del traccionamiento, misión del Palmar, qué es lo que, cómo vas con él, con las autoridades que quedaron en resolver los problemas que se aquejan en este traccionamiento? Bueno, pues, como te dijera, bueno, pues no más decirles que nos apoyen en el proyecto que tenemos, es un proyecto para bien de todos, tanto para los habitantes de aquí que sigamos y estamos trabajando desde que nos dieron la confianza de representarlos como el presidente de aquí, de traccionamiento 1 y 2 de Palmar, misión de Palmar, que seguimos trabajando y que estamos todavía haciendo las gestiones ante las autoridades para que nos arreglen nuestros propios canales, para que ya no se inunden las casas ni haiga más, son más inundaciones aquí en nuestro bello traccionamiento. ¿Ya por último tu nombre completo y cargo de quién es traccionamiento? Ranulfo García, y pues me dieron la confianza de representarnos como el presidente de aquí de traccionamiento 1 y 2. Muchísimas gracias.